Hola chicos y chicas, amigos, enemigos, enemigos Mi vecino le echa eso A los gallinitas que se supone que les entra bien Así que vamos a entrar y vamos a descubrir lo que es Ay, 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 gallinitas Ven aquí Que te vas a enseñar Cámara Y no sabía ni que estaba grabando ya Bueno Salta Salta Un día Wilson hizo eso, la que se murió Y como que vomitó Le dio diarrea o algo Yo creo que con una gallina caga Nunca la habéis visto mear o hacer pies a una gallina Yo creo que cuando hace pies Lo aprovechan y juntan también con la caca Con los residuos Yo creo que harán caca más fina Porque yo nunca les he visto hacer pies Pero lo harán Venga Para afuera Vamos a ver Sin que me moje niño de elche Maite No os salgáis Ojo Aquí están las ¿Qué leche? No se lo comen No sé Comeroslo, venga Y se van Y se van Bueno Adiós, que se me van fuera ¿Qué? Co-coo